El alto el fuego en el este de Ucrania no existe. Son palabras del presidente ucraniano Petro Poroshenko al informar de la muerte de al menos siete soldados en una ofensiva lanzada por los rebeldes prorrusos durante el fin de semana. Según diversas fuentes, también han fallecido dos combatientes rebeldes y dos civiles. Se trata del peor brote de violencia que sufre la región desde la declaración de una tregua ilimitada a finales del año pasado. Estaba en el jardín cuando escuché los dos primeros bombardeos, explica este vecino de Maquivka, cerca de Donetsk. El tercero se dirigía a mi casa, así que corrí hacia el sótano. Eso fue lo que me salvó. Las refriegas han dejado decenas de heridos en ambos bandos. Cerca de 10.000 personas han muerto en Ucrania desde que estalló el conflicto hace casi tres años. Kiev teme que la llegada de Trump al poder en Estados Unidos dé alas a los rebeldes prorrusos.